¿Cómo se le puede manifestar este tema hostigada por el Banco Azteca? El Banco Azteca le viene hostigando con la conciencia de cartas lariales de proceso prejuicial por una deuda que ha contrarido su esposo, el señor Eduardo Ochante de Champi, por 1.500 soles que le ha otorgado sin que la señora haya firmado algún documento o haya servido de aval o alguna garantía. La señora en el tiempo en que ya cansada, hostigada de que el banco le vaya, le martirice la vida, como es usual en estos casos, para ocupar el crédito, la señora va al banco a averiguar por qué la hostiga. Y el banco le menciona que es una deuda que ha contrarido su esposo. La señora le hace mención de que ya con él no vive hace dos años por problemas de violencia familiar. Le hace conocimiento, le muestra las sentencias, le muestra la documentación necesaria y el banco no le hace caso. Y le dice que te vamos a embargar, que tienes que pagar, o si no te embargamos te quitamos la casa. Y la señora pues le manifiesta que es un evogar, es una mujer humilde que trabaja en el campo, sin embargo, el banco no le hizo caso. Posteriormente, la señora, bueno, ya cansada de todos estos problemas y con el ánimo de poder, ¿qué le digo? No afrontar una deuda que no es de ella, el banco utiliza las arbustes y le hacen firmar una supuesta refinanciación. Que no es más que nada que el historial de la deuda, más los intereses legales... ¿Puede mostrarme, por favor, la parte del historial de la deuda? Esto le hace firmar, donde sale como titular, el señor Ochante Champi, Eduardo, su esposo que ya no vive con él hace dos años. Así es. Esta es la deuda que el señor tenía que pagar, las cuales la señora se compromete en pagar y hace la firma correspondiente, pero no es un refinanciamiento. No, de ninguna manera, no tiene los presupuestos necesarios para considerar un refinanciamiento. Es simplemente un historial de la deuda, más los intereses legales hasta la fecha, lo cual le hacen firmar a la señora, inclusive de repente le han engañado, no sé, pero el tema es que la firma sí es de la señora, ella reconoce que ha firmado, pero esto no es ninguna refinanciación. No hay ningún contexto sobre qué se fundamenta el pago que tendría que hacer la señora en todo caso. Efectivamente. Doctor, este es algo irregular que está pasando. ¿Qué acciones se ha tomado? ¿Ya hizo conocimiento en DECOPI? ¿Los órganos competentes de este tema? Sí, el estudio Escobar Núñez tomó el conocimiento de este denigrante hecho. Se presentó el día, en la mes de septiembre, la perspectiva de denuncia en DECOPI. Se corrió traslado a la institución y DECOPI decidió hacer un acta, una visita, como es usual. Y como hemos visto esa supuesta refinanciación, el banco manifestó que efectivamente la señora había refinanciado y sustenta sus cobros en que la señora acepta esa deuda, tal como se puede verificar aquí en la resolución DECOPI, en la cual, en la resolución final 14, en el expediente 142.013, nos da la razón y ordena al banco que devuelva todo el dinero indebidamente recaudado. O sea, que ha pagado la señora. Sí, que ha pagado la señora. Decisión, segundo, ordenar al banco Azteca, como mi perspectiva, la devolución de lo indebidamente recaudado. ¿Por qué no era deuda directa de ella? ¿Ella nunca firmó un documento ni de garante ni de nada? Sí, efectivamente. Nunca firmó y, por lo tanto, a la señora le ha engañado, le ha venido amenazando, a tal punto que la señora ha tenido que agenciarse de dinero para obtener una deuda que no es de ella, ¿no? Y de esa manera, pues, ha vulnerado su derecho de la señora a la tranquilidad, a la paz. Que, efectivamente, nosotros vamos a proceder más adelante en la vía judicial correspondiente. En todo caso, doctor, ¿qué recomendaciones le haría usted a los pobladores y queños cuando se encuentren involucrados en estos temas de préstamos en los bancos? Mire lo que está pasando con esta ciudadana. Bueno, es una... Lamentablemente, el tema del crédito de los bancos te hacen firmar papeles y no te dan cuenta de las letras pequeñas, como ya todos sabemos, y al final también se va a ocupar. El tema de los intereses legales son muy fuertes en los bancos, sobre todo en el Banco Azteca, y es muy conocido. El Banco Azteca, lamentablemente, está usurando, ¿no? Es un tema legal que está usurando, está haciendo usura acá en nuestro distrito, en nuestra provincia. Y, por lo tanto, señor Marlon, se le agradece esta acción, porque hay muchas personas. El estudio tiene como seis a siete procesos similares, ya con decisiones de que están saliendo favorables, porque Indecopi está tomando esa carta en el asunto. En todo caso, el Banco Azteca tiene que regresar, en caso de esta señora Adela, el dinero que ha pagado, porque no es de deuda directa de ella, sino de su expareja que lo sacó a título personal. Efectivamente, ya el órgano resolutivo, en la resolución 142, le ordena al banco, devuelve el dinero, malas costas, e inclusive le ha impuesto una multa de 10 UITs. ¿Qué equivale cada UIT? 37 mil nuevos soles. 37 mil soles por... Porque es un engaño, es un engaño, no hay algo sustentado sobre un referenciamiento, y es un engaño a un ciudadano. Así es, imagínense cuántas personas deben estar ahí vulneradas, ¿no? Desde aquí yo les invoco a que yo les pueda dar la mano para que ellos puedan defender su derecho.